El dinero puedes comprar tu iglesia, pero no me adoras Con dinero puedes comprarte un amante, pero no una novia Con dinero puedes comprar de mil amores, pero no es lo mismo Con dinero puedes comprarte pasiones, placer, emociones, pero no cariño Que tonto yo, me gasté la vida, me acabé la vida, por ganar el dinero Que tonto yo, ahora me doy cuenta que no están en venta las cosas que quiero Con dinero puedes comprar un momento, pero no el destino Con dinero puedes comprarte un boleto, pero no el camino Con dinero puedes comprar de mil amores, pero no es lo mismo Con dinero puedes comprarte pasiones, placer, emociones, pero no cariño Con dinero, que tonto yo, me gasté la vida, me acabé la vida, por ganar el dinero Que tonto yo, ahora me doy cuenta que no están en venta las cosas que quiero Con dinero, que tonto yo, ahora me acabé la vida, por ganar el dinero, 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 por gan